We'll fix you We'll fix you soon We'll fix you soon Siente el ritmo boom, boom Tu historia en una canción, única como tu Zone, la primera es gratis, un regalo Para empezar, por solo un dólar más Tu hit personal vas a estrenar No necesitas cantar, solo dinos el género Y el tema, con la ciencia de nuestro lado Tu canción se estrena, para tu amor Tu hijo, tu hija Una melodía que siempre nos alegra Para ti, tu mario, tu pai ¿Qué más? Hasta para tu abuela Tu ex eso va, si es para tu negocio También lo creamos La letra que tú pidas aquí la abordamos Solo un dólar más, si te antojas de otro Te hacemos una nueva, el mismo día Se demora, si no te gusta tranqui Lo cambiamos sin estrés, hasta que te montes Y te sientas al cien Tírame a Whatsapp, no pierdas tiempo más Con F-Xium, tu historia va a sonar F-Xium, siente el ritmo Tu historia en una canción única como tu F-Xium, siente el ritmo La primera es gratis Un regalo para empezar Por solo un dólar más Tu hit personal vas a estrenar No necesitas cantar Solo dinos el género y el tema Con la ciencia de nuestro lado Tu canción se estrenar Para tu amor, tu hijo o tu hija Una melodía que siempre nos cobija Para ti toma y ocupa y quemas Hasta para tu abuela Tu ex eso va Si es para tu negocio También lo creamos La letra que tú pidas aquí la abordamos Por solo un dólar más Si te antojas de otra Te hacemos una nueva, el mismo día Sin demora Si no te gusta, tranquilo Cambiamos sin estrés Hasta que te montes y te sientas así Mírame al WhatsApp No pierdas tiempo más Con F-Xium, tu historia va a sonar F-Xium, siente el ritmo Z-Zum, tu historia en una canción única como tú Z-Zum, la primera es gratis Un regalo para empezar Por solo un dólar más Mi F-Xium, siente el ritmo Z-Zum, tu historia en una canción única como tú Z-Zum, la primera es gratis Un regalo para empezar Por solo un dólar más Tu hit personal vas a estrenar No necesitas cantar Solo dinos el género y el tema Con la ciencia de nuestro lado Tu canción se estrena Para tu amor Tu hijo, tu hija Una melodía que siempre los alegra Para ti tu mayo, tu pay, que más Hasta para tu abuela tu ex Eso va Si es para tu negocio también lo creamos La letra que tú tiras aquí la creamos F-Xium, siente el ritmo Z-Zum, tu historia en una canción única como tú Z-Zum, la primera es gratis Un regalo para empezar Por solo un dólar más ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.